El señor Miguel Ignacio de las Casas quería hablarme sobre unos papeles que... No, señor Guerra, el señor Miguel Ignacio de las Casas no está en la oficina. ¿Algún recado? ¿Qué cosa? Señor Guerra, déjame decirle que usted es un grosero y un maleducado. Hasta luego. ¿Qué pasa? No, no. No sé cuántos hombres de 17 años han leído a Gustavo Adolfo Becker, Vallejo, Neruda. Johnny, en lugar de estar coqueteando con la señorita Giovanna, ¿por qué no vas a llamar a tu mamá? Yo no estoy coqueteando con la señorita. Yo no. Señorita Giovanna, ¿usted no está un poco vieja para ese niño? Señor de las Casas, lo acaba de llamar el señor Guerra. Ese pesado, ¿qué quiere? Me dejó un recado para usted. ¿Me va a tomar mucho tiempo escucharlo? Bueno... Ahora no tengo tiempo. Pásenmelo por escrito. Bueno, si lo quiero por escrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!